Los hospitales de Retauleu, Amatitlán y San Juan de Dios se les ha asignado un presupuesto para afrontar el abastecimiento que presentan, dijo Carlos Soto, ministro de Salud Pública y Asistencia Social en conferencia de prensa. En el caso del hospital de Retauleu, según Soto, se han asignado 5 millones de quetzales, ya que es el más desabastecido y en riesgo. Además, esta problemática se debe a procesos de gestión, ya que el dinero se ha asignado. Para marzo o abril del año siguiente estarán abastecidos, recalcó el funcionario. Los hospitales grandes, siempre cuando hay problemas de abastecimiento, siempre es uno a riesgo. Sin embargo, pienso que ya con los eventos firmados y el abastecimiento que van a tener el próximo mes, vamos a lograr llegar al San Juan con un abastecimiento del 80% también. Este abastecimiento va a ir básicamente en eventos, que eso es lo bueno, porque los eventos alcanzan para un año. Y los hospitales chiquitos los vamos a hacer con la modalidad de compra directa, 90 mil quetzales, que son los hospitales de Amatitlán y Reu. El Hospital General San Juan de Dios y el de Amatitlán están a un 53% de abastecimiento, mientras los demás están arriba del 75%, puntualizó el titular de la referida cartera. Como parte de las medidas preventivas, previstas a la conmemoración del Día de Todos los Santos, cuando miles de guatemaltecos visitan los cementerios del país, el Ministerio de Salud mantiene una campaña de fumigación en los campos santos y recomienda no ingerir alcohol en el interior de los recintos. Para Deseate, me informo, Noe Pérez.